kan yaman en italia el 5 de enero para rodar el comercial de de checo el actor turco que se ha convertido en un ídolo del fanático del medio mundo lo publicó él mismo en su perfil de instagram llegará a la capital el 5 de enero y se detendrá por unos días kan yaman estará en roma para rodar el comercial de pasta de checo la afición ya se está movilizando aunque con las restricciones de la pandemia y italia está en zona roja hasta el 6 de enero y por tanto será difícil acercarse kan yaman una llegada a italia que hace ruido los fanáticos de la mitad de italia comenzaron a anunciarlo desde hace algún tiempo y luego recibieron la confirmación directamente del actor turco kan yaman estará de regreso en italia el 5 de enero y debería detenerse por unos días el motivo de su llegada a roma sería el hecho de que tuvo que rodar el comercial de la pasta de checo los fanáticos que esperan ansiosos la transmisión en horario estelar de daydreamer the winds of the dream para el jueves 7 de enero también en canales 5 con los nuevos episodios pudieron admirar el 2 de enero en la sala de estar de tofan in emberísimo y el 9 de enero lo volverán a ver en se post aperte pero can yaman estará a menudo en italia este año ya que tendrán que empezar a filmar la nueva serie de televisión de sandokan que lo verá como el protagonista en el papel que en los 70 fue de cabir beddy junto a él también hay otro favorito del público luca argentero un veterano de los éxitos de doc en tus manos que interpretará a yanez di gomera el fiel amigo de sandokan y amán ha publicado en su perfil social el anuncio de su llegada a roma pero los aficionados más atentos piensan que podría estar en roma a partir de hoy 4 de enero mientras que el 5 de enero sería la fecha en la que se rodaría el comercial de la pasta de checo empezar gracias por ver